Si quiere comunicarse de cualquier estado de la república, puede marcar sin costo para usted 01800 711 1110. Es distinto amanecer. Estamos ya en los estudios de Radio Red presentando a nuestros invitados del día de hoy. Un poquito de guerra a espera, pero en fin, el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal? Son Alberto Aguilar y Javier Serrano. Le damos la bienvenida, Alberto. Beto, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte. Gracias, igualmente, don Manuel. Buenos días a todos. Un gusto estar otra vez en México, otra vez aquí con todo este lindo público de Radio Red. Javier Serrano también está con nosotros. Hola, Javier, buen día. Muy buenos días, don Manuel. Mil gracias por aceptar, por permitirnos estar en su programa. Estamos muy contentos. Esta noche va a ser una noche diferente, una noche genial. Esperemos que así sea. Una noche de recuerdos, claro que sí. Quiero decirles que Beto y Javier han formado un dueto que ya nos informarán cómo surgió, con qué objetivos, cómo han implementado su plan de acción. Pero quiero anticiparles que esta noche vamos a presentarles canciones de ellos también en el espacio. Es bueno asomarnos de vez en cuando, o yo diría casi continuamente, a los nuevos valores en los diferentes campos de la expresión artística. En ese caso, el de la composición. Los muchachos también tienen su mundo. Tienen algo que decir, lo quieren comentar y lo quieren compartir. Este es parte del objetivo de nuestro programa hoy aquí en Distinto Amanecer. Vamos a presentarles de inicio una linda canción muy romántica de don Manuel Esperón y Felipe Bermejo. Usted la conoce. Se llama Mía y la ofrecemos cuando el reloj nos marca la una con diez. Una diez. Adelante, muchachos. Que dicha es tenerte así, mi cielo. Sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento. Quemándome en tu mirada, febril. Hay gente que de dolor se muere. Cerosa por carecer de amor, que importa a la gente así, si Dios te ha traído a mí. Que se haga la voluntad de Dios. No hay gente que de dolor se muere. No hay gente que de dolor se muere. Cerosa por carecer de amor, que importa a la gente así, si Dios te ha traído a mí. Que se haga la voluntad de Dios. Pues como ustedes lo notan, son lindísimas voces. Javier lleva la primera y el requinto. La segunda y la guitarra de armonías de Alberto Aguilar. ¿Siempre llevas la primera y tú la segunda o se alternan en algunos números? Aparte de admirar la obra de los demás, como que queremos empezar a poner nuestro granito de arena en este mundo, en este ambiente musical. Queremos dar un poco causa a nuestra propia voz o a la voz de gente de nuestra generación. Y bueno, ponerlo humildemente a la consideración del público y esperando hacer un huequito también en el gusto, que empecemos a caerles bien. Por supuesto que sí, además es un afán muy legítimo. Los muchachos, como todos los jóvenes de su edad, inician este camino azaroso. Porque es difícil, muy difícil la carrera artística, muy desgastante. Con un propósito, una meta. Que el público conozca también sus sentimientos y que comparta sus emociones. En México, y en todos los países del mundo, ha habido épocas en las que han proliferado muchísimos compositores, autores, ejecutantes, instrumentales, intérpretes. Y esas personas, por una razón u otra, ya sea que Dios dispuso anticipar su huida, o que por una u otra razón, no sé, como que no se animan a veces nuestros artistas a darse a conocer. Hay ciertas inhibiciones. O muchos buscan afanosamente un huequito por ahí, como dice Beto. Y no les hacemos caso. Parece ser que los muchachos no tienen mucho que decir. Tienen más que decir a veces que nosotros, que hemos vivido ya la experiencia de muchas edades. Vamos a escucharlos, vamos a vivir su mundo, vamos a interesarnos por su obra. Y de esta manera, ir llenando esos huequitos, que por una u otra circunstancias, han quedado allí. Vacíos. Esta noche pienso que es muy importante, particularmente para ellos. Y como de costumbre, invito a nuestro auditorio a respaldarlos. Los muchachos necesitan ese incentivo. Ustedes, queridos amigos, son el supremo juez. Dicen que gusta, que no gusta. Para ellos esta es una gran directriz, y se enfocan hacia un objetivo. El darse, el entregarse para ustedes. Y la respuesta que ellos esperan, pues es la lógica. Y ustedes también, se les den y se les entreguen. Esperamos sus llamados en el 52-59-06-21, 52-59-11-39, y 52-59-73-64. Llámenos también de larga distancia. Recuerde que no hay ningún cargo para usted. Además, es muy fácil marcar, 01-800-711-1110. Saludos al auditorio en todo el país. Nuestro deseo, porque tantas personas que sufren como motivo de las inundaciones, y después de los sismos, y tantas circunstancias de la naturaleza, encuentren por fin un camino en el que empiece ya a verse la luz, y Dios les permite estar tranquilos y estar felices, como nosotros tratamos de estarlo para ustedes. Vamos a continuar con nuestro programa, y ahora vamos a presentarles una canción de Beto. El primero es del joven Oscar Olivares, de la Colonia San Martín, en Azcapotzalco. Los felicita, y al mismo tiempo pregunta si yo, o alguna persona del auditorio, le podemos informar cómo se denominan los aniversarios de boda de 70 años. Yo traía una lista la otra vez, y aquí se las comenté en la octubre del periódico Reforma. Deje ver por ahí mi archivo, porque trae desde el año 1, ¿verdad? Sí. En clásico siempre nos referimos a las bodas de plata, y a las bodas de oro, y a las bodas de diamante. 25, 50, 75. Pero que hay de papel, y que hay de escaño, y que... Sí. Sí, también, hombre. Esa es una curiosidad. Déjeme ver, Oscar, en el curso del día voy a hablar el periódico Reforma, a ver si nos dan la fecha. Yo por ahí guardo, guardo en mi archivo algunas cosas de estas. O si alguna de las personas del auditorio nos puede ilustrar, yo se lo agradecería muchísimo, para que salgamos todos de dudas, ¿verdad? De Guadalajara, Jalisco, nos llama la señora Mina Camarena para felicitarlos. Y agradecer que hayan comenzado su actuación con la canción mía, porque es la que a ella más le gusta, a la señora Mina, ¿verdad? Y dice, los voy a escuchar toda la noche. Qué amable, gracias. Muy bien, pero aparte de escucharnos usted, querido amigo, también participe en el programa. Marque nuestras líneas de 52-59-06-21, 52-59-11-39 o 52-59-7364. Lada sin costo, 01800-711-1110. Bueno, resulta que hace dos años me dijiste, empezaron ustedes. No, hace dos años hice la grabación. Ah, la grabación. ¿Cuándo comenzaron ustedes a trabajar ya formalmente? Lo que pasa es, no estamos nosotros trabajando formalmente. Ah, entonces, esto es casual. Ajá. Tenemos muchos años, como decía Beto al principio del programa, de conocernos. Actualmente, bueno, yo me encuentro trabajando con los alfiles de oro. Ajá. Los alfiles de oro. Beto está haciendo otras cosas ahorita en Playa del Carmen. Muy interesantes, por cierto. Ya platicará de eso más adelante. Pero, pues, algo así como de camaradería, algo muy bonito que siempre ha existido entre nosotros. No hay rivalismos, que es lo que más nos gusta. No hay esa envidia que muchos compañeros podrían tener entre sí. Que deteriora mucho la relación amistosa y profesional, ¿verdad? Por el contrario, aquí nos apoyamos, nos ayudamos cuando él compone algo nuevo. Dice, oye, Javier, ¿cómo ves? Le digo, bueno, pues, quítale esto, ponle esto, te recomiendo, te doy mi punto de vista. Cuando yo le enseño a mis composiciones, oye, mira, acabo de sacar esto, ¿qué te parece? No, pues, está interesante. Esto no me gusta, de plano. Lo que son las cosas, ¿no? Esto es, volvamos a lo mismo, con el afán de que el respetable nos dé su opinión. Ajá. Nos dé, nos diga ese sí o ese, ¿no? A mí me parece esta postura muy adecuada, Javier, porque a veces no nos gusta que nos digan la verdad, como que suena muy seco. Sabes que esto no me gustó, Omar. Por el contrario. ¿Verdad? Yo creo que lo principal en este, pues, en esta profesión que tenemos nosotros es no vivir de cobas. Ajá. No vivir de que qué bonito lo haces y se voltea uno y la apuñalada trapera, ¿no? Sí, son vanidades, ya son vanaglorias, sí, sí. Ajá. Mejor, bueno, este, vamos a mostrar lo que traemos, ¿sí? Y vaya, pues, esperamos, de verdad, todas las críticas posibles del auditorio, del respetable, si les gustan, si no les gustan nuestros temas, ¿no? Ya escuchamos algo de Beto, muy interesante, fue Don Cáser de Muertos, de Muertos. Él hace cosas bien interesantes, mejor que le cuente. Sí, vamos a ir platicando con cada uno de ellos. Y yo creo que este tipo de críticas, de posiciones, de opinión, son muy importantes cuando se dicen de forma honesta. Si sabes que no me gusta por esto, pero cuando se lanza la piedrita nada más por ofender, eso sí no se vale, se aniquila al ser humano. Y si al contrario se le dice la verdad, por más que pueda doler, y es positiva, y esto me ayuda a trascender, eso es lo más importante, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora a presentarles una canción de Javier, esta es composición de Javier Serrano. Cuéntanos, Javier, ¿cuándo compusiste este tema? ¿Y qué te dio por hacerlo? Porque además también es interesante el título, 24 horas antes de morir. Me suena algo así como a una trama de película de lo este. Exacto. Bueno, ocurre que hace un tiempo yo me enfermé. Estaba yo muy enfermo de medio tifuidea, una tifuidea de padre y señor mío. Y en esas situaciones de que la fiebre lo suelta uno, ¿verdad? Porque son unas fiebres horribles, la fiebre tifuidea. Entonces, empecé yo a, como que pasó mi vida, todo lo que es mi vida, por mi mente, y todo lo que he hecho y dejado de hacer, ¿no? A mis veintitantos años que tengo. Este, y se me ocurrió hacer esto, ¿no? ¿Qué ocurriría si llegara un ángel del cielo o un demonio del infierno y me dijera, ¿sabes qué? Mañana te vas. Bueno, pues aquí está la historia. Y esperemos que sea de su agrado. Muy bien. ¿La vas a cantar tú solo? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces es Javier, su propio autor, el título, 24 horas antes de morir. Y aparte también es por lo de, o sea, que quede como seguimiento a lo que dio Beto I, ¿no? Ajá. Arroyo para un niño muerto, acaba de pasar el día de muertos. Sí, también quería preguntarles si era una coincidencia refrescar la etapa de la celebración del Día de Difuntos, o esto forma parte de un repertorio que ya es constante, pero que ahora con motivo de la época podría también seguirse. Me parece muy bien. Vamos a escuchar entonces 24 horas antes de morir con Javier. Es algo natural Que a todos llegará La causa que más da Seguro es Que ella vendrá ¿Cuál sería su reacción Si le avisasen hoy Que el tiempo se acabó Que el tiempo se acabó Y que mañana Usted se va Vivir y disfrutar Como no lo hice ayer Una reacción común Por ser tan solo Un suponente Así puede ser realidad El planteamiento que hago aquí En que usted En que usted ocuparía Sus 24 horas Antes de morir Hablando en serio Yo creo El poder apartar La angustia y el temor Y con amigos Disfrutar Y los pendientes Y los pendientes que hay Hablando en general Ese perdón Ese perdón que no otorgó Y esa disculpa Que no ofreció Las deudas por pagar Serían muy fácil De endosar O si intestado está Para los buitres De tragar Así puede ser realidad El planteamiento Que hago aquí En que usted Ocuparía Sus 24 horas Antes de morir 24 horas Para el fin Enmendar Errores De la lluvia Para morir En paz Firmamos Pagaré A la hora De nacer Que el precio Por vivir La muerte Debe ser Mas si fuese Realidad El planteamiento Que hago aquí En que usted Ocuparía Sus 24 horas Antes de morir Es una canción Para reflexionar Te felicito Después del corte Quiero hacer un comentario Vamos al primer avance Metropolitano De esta madrugada La voz informativa De nuestro compañero Miguelito Velasco Corona Volvemos Con Beto Y Javier En este momento Usted está en sintonía Con Radio Red Faltan 24 minutos Faltan 24 minutos Para que den las 2 de la mañana Hoy están con nosotros Beto y Javier Dando a conocer Algunas de sus composiciones Y combinando Y combinando Algunas canciones Que son Joyas clásicas Del romanticismo Pues ya tenemos Por aquí Una respuesta A esa inquietud De don Oscar Olivares Que nos preguntaba Sobre Como se denomina Ya en el aniversario De bodas Los 70 años Tenemos una respuesta De la señora María Elena Pero no viene Lo de los 70 Sin embargo Bueno Es que a lo mejor No tiene algún nombre Específico ¿Verdad? Podría ser Pero nos ilustra De la siguiente manera Ella nos llama De Guadalajara Jalisco El primer aniversario Es de papel El segundo Algodón Tercero Piel Cuarto Frutas y flores Quinto Madera Sexto Dulces Séptimo Lana Lana y cobre Octavo Bronce Noveno Loza Décimo Estaño Un décimo Acero Dodécimo Cera Y lino Décimo Tercero Encaje Décimo Cuarto Marfil Los 15 De cristal De Debe haber alguna equivocación Pone 120 Porcelana Se voy a ver esto Ahora 25 plata Bueno Ya sabemos todos 30 de perla 35 Coral 40 rubi 45 Zafiro 50 oro 55 esmeralda Y 75 de diamante A lo mejor no hay de 70 ¿Verdad? Podría ser el caso Disculpen ustedes Bueno Ojalá De alguna manera Se pueda ayudar A despejar Esa incógnita Al señor Olivares Pero si alguien sabe Por ahí Si hay alguna denominación Específica Para la celebración De un aniversario De bodas Número 70 Se lo vamos a agradecer Y por supuesto Nuestra gratitud De la señora Marielena Por esta ilustración Les decía Hace un momento La verdad Me hizo pensar Esa canción tuya Javier No sé hasta qué punto Y me gustaría Recabar la opinión Del auditorio Claro Sería conveniente Pensar Si supiéramos El día Que vamos a morir O es mejor Dejarlo pasar Inadvertido No sé Como que Si uno supiera Que iba a morir Disfrutaría Intensamente Quizá Los momentos Y se portaría bien Hablando en términos De moral Y de ética Es lo que Perdón Si me parece Lo que yo comento Aquí ¿Cuál sería su reacción Si le avisas Que el tiempo se acabó Y mañana usted se va Generalmente Lo primero que decimos Todos los seres humanos Vivir como nunca Lo he hecho Disfrutarlo Comer lo que Etcétera Pero en el estribillo Digo Y si fuese realidad Ahí está ¿En qué ocuparía usted Sus 24 horas Antes de morir? Exacto Aunque yo pienso Que no debemos esperar Las últimas 24 horas Hablaba yo Sobre la conveniencia De saber o no Exacto El día en que Dios Se quiera acordar De nosotros Si yo supiera El día que voy a morir Y soy una persona Que quiero conducirme Por el bien Y marginarme De lo que le hiciera Daño a mi alma Lo que le hiciera Daño a mi cuerpo Pues podría vivir Quizá bien Pero Pensar en ese momento En que ya mañana A tales horas Sería terrible ¿No? Sería terrible Ajá Sí, sí, sí Ahora la incógnita Permanece Mientras no sepa yo Que va a pasar Bueno Me olvido quizá De ese momento Terrible Pero sé que va a llegar Al fin de cuentas Tarde que temprano No hay edad para esto Y bien lo sabemos Por razón natural Las personas de mayor edad Pues Van más en declive Y no nos debe asustar Claro Yo pienso No sé que la muerte No nos debe asustar Y entonces aquí Me merece una reflexión Lo que dice Javier Cada segundo De la existencia Creo que debemos Aprovecharlo Y no esperar A saber 24 horas antes ¿Qué podríamos hacer? No es que yo Esté en contra Del concepto de él No, al contrario Lo estoy apoyando Pero no les parece Que sería maravilloso No 24 horas antes Sino que haríamos Desde ahora Exactamente Si supiéramos Que dentro de 24 horas O una semana O un mes O 10 O 15 O 20 años Nos va a pasar Lo que nos va a tener Que ocurrir Y en ese instante Pensar En ese instante No en ese En ese instante ¿Qué soy? ¿Por qué estoy aquí? Claro ¿Qué debo hacer? Habla allí del perdón Por ejemplo, Javier Sí, sí Habla Javier De esos momentos Tan trágicos En que alguien muere Intestado Y desgraciadamente Parece que la familia Se deshace Por la ambición En la mayoría De los casos Y andan a la rebatinga Y se olvidan De la persona Que dejó aquello Y más bien Vamos sobre lo material Habla también De las deudas Lo que tengo que pagar Y no necesariamente Deudas De tipo mercantil Sino también Deudas morales Deudas morales Porque a veces Herimos muchísimo Más a una persona Con algo Que Que le dijimos Que no nos atrevimos En nuestro momento A decirle Perdóname Discúlpame Y sigo adelante Cuando se puede Lavar el alma Desde un momento Y luego Enmendarse también Dice verdad 24 horas son 24 horas son vitales Por eso yo quería Hacer ese comentario Javier Sí Porque realmente Tu canción Nos permite reflexionar Y creo que nos debe Dar un concepto Muy claro De que Desde este momento Podemos ser mejores Cada día Hay algo Si me permite Bien importante Las cosas Que yo En lo personal Escribo No compongo No me gusta Ponerme el Título de compositor Porque no No me considero Un compositor Me considero Alguien que pega Palabras Y que expresa Lo que siente Mediante Porque si usted se da cuenta Es un cuento Esto es un cuento Muy largo Es una relación Muy largo Muy largo Muy largo Y vaya El objetivo Es invitar Como usted lo hace Y me da mucho gusto Que lo hizo En este momento Reflexionar Que se haya identificado Con esto Y vaya Que el auditorio Se identifique También con lo que Yo trato de decir Reflexionar Ahí tengo cosas También escritas Que pues Pueden ser unas cumbias Quebradas Etcétera Etcétera Pero no es No es lo que yo Quisiera presentar ahorita No son cosas Nada comerciales De antemano Hago la advertencia Al respetable No son nada comerciales Mis cosas Son cosas para pensar Para reflexionar Muchísimo Lo que somos Pero a la postre Esto es lo más importante Fíjate Porque se topa uno Con canciones Destribuidos Insulsos Vulgares Ajá Y simplemente ves Al artista En el escenario Las chicas Porque el muchachito Se está moviendo así Y los muchachos Porque la chiquita Se está moviendo así O si es bonita No El arte Está muy ajeno A la expresión corporal Hay arte corporal Sí Pero manifestado Con finura Y con decencia ¿Verdad? Pero bueno Estas Estas son canciones Muy importantes Vamos a continuar La una con cuarenta y dos minutos Aquí en Distinto Amanecer De Radio Red Llámenos usted Por favor Denos su opinión Nuestras líneas Están en sus órdenes Cincuenta y dos Cincuenta y nueve Cero seis veintiuno Cincuenta y dos Cincuenta y nueve Once treinta y nueve Y cincuenta y dos Cincuenta y nueve Setenta y tres Sesenta y cuatro La hada sin costo Cero uno ochocientos Setecientos once Mil ciento diez Pues ahora vamos a escucharlo Cantar en dúo Precisamente Este es un tema De Luis Demetrio Un gran compositor Yucateco Mi querido Luis Un abrazo Espero que tu salud Haya mejorado ya Esta canción De Luis Demetrio Tiene un título chistoso A ver que Que decimos El diablo y yo Así se llama El diablo y yo Cantan Javier y Beto El diablo y yo Hicimos un convenio Y le pedí Me robaste el alma Sin la gloria Esta verdad Resulta una ironía Que nos uniera Que nos uniera El diablo Vida mía Y no podré Borrar de mi memoria Que por el diablo Conocí la gloria Pues como ven Aquí le salió al diablo El tiro por la culata Verdad Es simpático Además Como el poeta El compositor Maneja Sus conceptos Por el diablo Conocí la gloria Que parado Y conozco Si imaginan ustedes Si es que al salir De la culata Del diablo Ese disparo Se convirtió En un dardo Que llegó directo Al corazón De ella O de él Y creó Auroras de luz En una atmósfera Inolvidable ¿Verdad? Sí Canción hermosa De Luis de Metro Cantada aquí En Distinto Amanecer Por Beto y Javier Llame usted a nuestros Números telefónicos Nos interesa su opinión Marque aquí en la zona Metropolitana De la Ciudad de México Cualquiera de estos números 52 59 11 39 52 59 73 64 O 52 59 06 21 Si nos llama de larga distancia Recuerde No hay costo Para usted Ningún cargo Nuestro número Es 01800 711 1110 Bueno A ver Beto Hablemos entonces Un poquito ya Centrándonos en el concepto De tu carrera profesional En el mundo artístico Estás ahora con Javier Ya nos dicen Que es un encuentro casual Porque cada uno Por su lado Está haciendo su propia carrera ¿Qué le podemos contar Al auditorio Respecto de ti? ¿Cómo comenzó todo esto? ¿En qué grupos has estado? ¿Cuál es el plan Que han implementado Para seguir trabajando juntos? Danos alguna información Sí, cómo no Este Pues siempre es esto De chico Mis papás me metieron A estudiar Piano y música Y esas cosas Desde chico Me fui inclinando Más hacia la cosa De la trova Me gustó mucho El concepto De lo que era una canción ¿No? El cómo podía llegar A tanta gente De tan distintas nacionalidades De cómo transmitía Tanta información Este Me fue gustando La música Muy del pueblo Mi primer ídolo Yo recuerdo Fue Pedro Infante La música La música De Don Pedro Para mí Lo máximo Como hasta hoy Fíjate La verdad Y déjame Por cierto No tengo aquí Un micrófono conectado Porque aquí está La novia La novia De Beto Y es muy joven Pues como él Entonces Me interesa también Conocer ese punto de vista Porque yo he notado A través del programa Fíjense Pedro Infante Murió en 1957 Ajá El día 15 de abril Entonces Conmemoramos 42 años De su fallecimiento Y 42 años Después Sigue vigente Ya no sólo En el ánimo De la gente Que fue su contemporánea Sino que ahora Los jóvenes También como tú Me estás diciendo ahora Y a mí me consta Porque convivo Afortunadamente Con muchos jóvenes Y emiten este mismo Tipo de conceptos No, es que Pedro Infante Etcétera Perdón señorita Nos quiere dar su nombre Buenos días Buenos días Mi nombre es Carola Alléndez Carola ¿Usted qué opina De esto que está diciendo Beto? ¿A usted le gusta También la música Las interpretaciones De Pedro Infante? Sí, mucho Mucho Ajá Y bueno A raíz de que Conozco a Alberto Y de que llevamos Una relación Pues me he adentrado Muchísimo más ¿No? A lo que es la música Ajá Y me encanta ¿No? Me encanta Me encanta Alberto Me encanta Como lo interpreta Y pues Pedro Infante Pues también Además pues Hay que decirlo Digo Pues casi todas Las mujeres ¿Verdad? Idolatraron a Pedro Y lo idolatran Ay Me hubiera gustado Ser su novia Ay Es comprensible ¿No? Como en el caso De los jóvenes Híjole Si yo hubiera tenido Una relación Con Meryl Imagínate Nada más ¿No? Digo Son Son Amores platónicos Son ilusiones Que Pero bonitos Bonito Claro ¿No? Es bonito Exacto Pero ya cuando el público Joven se interesa Por eso Que maravilla ¿No? Y además como esta noche Que los chicos Nos estén dando a conocer Sus propias composiciones Bueno ¿Usted a qué se dedica Señorita Carola? Soy ama de casa Ah ama de casa Perfecto Muy bien Y indiscreción aparte Ya hay fecha para la boda En eso andamos En eso andamos Muy bien Muy bien Pues que Dios bendiga Su relación Y que tenga Un Este proyecto Una realización Muy feliz para ambos ¿Verdad? Muy bien Bueno Ya faltan 10 minutos Para las 2 de la mañana Y tenemos llamadas Del auditorio Ay A ver cuál es el último Que tiene Flavio El gran comediante El imitador Inimitable Gran artista De siempre Mi querido Flavio Está en la línea telefónica Flavio ¿Cómo te va? Buenos días Hermano ¿Cómo estás? Las muchachas dicen Que mejoro No creo nada Pero me siento súper bien Mi médico dice que Me va a cabrar más Oye Me da mucho gusto Escucharte Ya sabes La biomita Yo estoy aquí en México Y me da mucho gusto Escuchar A estos jóvenes Que están hablando De que la música De Pedro Ivante Todo lo que interpretó Pedro Ivante Les encanta Y les gusta Sí Yo creo que sepan Si tú sabes Mi padre fue El Arreglista El guitarrista De todas las grabaciones Wow ¿Sí? De Pedro Ivante ¿Se acuerdan de esa guitarra? Que guayaba Actualmente en la música Que de tanta banda Ya no sé Si son bandas De rateros O son bandas Entonces No Pero El sol sale Para todos Pero me da mucho gusto Escuchar a esta gente A estos jóvenes Que admiran Y quieren A A A Todo lo que interpretó Pedro Porque Pedro En su vida Yo lo conocí mucho Yo aquí Viví Toda mi vida Toda mi niñez Con mi padre Por supuesto Y Escuchar Matar Ivante Y escuchar A jóvenes Como ellos Como ustedes Muchachos Manuel Y No recuerdo Los nombres Ahorita Javier Alberto Javier Ibeto Javier Ibeto ¿Cómo están? Mi hijo Hasta aquí Oye Escuchar Que fuera Mi Haber de la música Que interpreta Pedro Que la realidad Que gusto Me da un gusto Y además Me siento mucho Muy contento De ver Gente como Escuchar Gente como ustedes Que admiran Todo lo que Pedro Interpretó Y más que nada Acompañado Por mi padre En la reglista Era Rubén Fuentes Rubén El intérprete De toda la La verdad De los discos De boleros Soy mi padre Flavio 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 Revinas Corona Tocando la Guitara Hagoiana Y haciendo Arreglos Con Pedro Y estudiando Aquí en la Grunia Linda Vista Para mi es un gran orgullo Claro que si Muy legítimo Flavio Te lo agradezco Un perdón Que te haya llamado No 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 al contrario Que bueno que lo has hecho Hay que ver el último A ver sale Que cree Estaba un general Y dice A ver comandante Vaya a ver Si ya agarraron al sargento Los que están allá Ya sabes La revolución Y dice Y dice El sargento Oiga Que cree Ya agarraron Al comandante Que mandó usted Al frente Que pasó Pues aquí Por mis gemelos Por mis binoculares Ya le amarraron Los ojos A caray Usted cree Que lo fusilen Oye Yo creo que si Porque no veo Ninguna Piñata Dígate Oye Leí Leí prácticamente Hace como 15 días Una de tus columnas En el periódico Esto No 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 Oye Estábamos aquí Pero Todos con una Una risa Que no nos cabía En el cuerpo Oye Ahí te va el mejor A ver viene Llega uno De los cómicos De los comediantes Nuevos Madrazo Fox Y el otro Wey Si si Ya no tenemos Chamba Ya nada más Trabajan Fox Un señor Se llama Roque Imagínate Con ustedes El presidente De México Don Roque Bueno Tú no te metes Y Llegó un señor De los que ya sabes Que son seguros Que va a ser Vieja Llegó a su casa Esta noche Te vas a acostar Con el presidente Próximo Del país Y la señora Oye Y que va a venir O yo voy Bueno vamos a esperar Que lo elija No Bueno muy bien Hoy hermano Te agradezco mucho Un abrazo Igualmente Igualmente Flavio Hablaba por esto Si dime En este momento Yo nací hace 62 años Si Hoy Hoy Ahorita Oye Oye Este Vamos a dedicar No No Muy Adicto a las Bañaritas Con mucho gusto Querido amigo Gran artista Como eres tú Que Dios te bendiga siempre Flavio Muchas felicidades Perdóname que estoy Llamado para esto Pero que como nadie Me pena Escucha esto En que vengo A saludar Eso es todo Venimos todos Con gusto Gracias Gracias Y placer A felicitarte Uy que bonito El día En que tú naciste Huyó de la casa De mi papá Las golondrinas El primer Paso Que diste Fue derecho A las Cantinas Vámonos Algo me Sabes Y flores De este día Voy a adornar Hoy Por Ser Día De Tu Santo Te Venimos A Cantar No le cuelgues Flavio Escucha esto Escucha esto Un beso Esta oración Es también Para ti Hoy es las luces De Bengali Los cañonazos De felicidad Sumándonos A la alegría Por tu cumpleaños Quiere decirte algo Javier Flavio Eres Una persona Muy admirada Por nosotros Déjame decirte Admiramos tu trayectoria Tu comicidad Todo lo que eres tú Y es para nosotros Un honor El haberte cantado Las mañanitas Lo de las cantinas No me crees No No pero así Oye como aquel borracho Que fue a una cantina Dice Oiga me da una cerveza Y dos para el baño Y la tiro Oiga porque la tira Ya me cansé De ser el intermediario Ahora acuérdate Que también hay oficinas Que se llaman La cantina No necesariamente Yo hicimos la primaria En la castellana Hay cerca de la doble Bueno no se puede nunca Con Flavio No conmigo se puede todo Para mi es un placer Yo estoy muy contento Te lo juro Bendito sea Dios Que bueno Flavio Estoy muy feliz Escuchar a la voz De un amigo Hace un rato Estuve con Carlos Lico Y Carlos Lico es su santo Ah es el santo Hace 40 años Ajá Que yo voy siempre Con los días El día 4 de noviembre Con Carlos Lico Sí Carlos Lico Estuve con él Lo saludé Nos comimos Un pollito Frito ahí Ajá Y Es un hombre Que yo lo amo Lo adoro No está actualmente Vigente Mucho con la gente Pero él sigue siendo Un gran cantante Indudablemente Sí La voz de oro Y entonces Pues mutuamente Nos dijimos Cosas bonitas Y todo Pero yo quise hacer esto No porque yo me sienta Nada Ni mucho menos Al contrario Es que Pasa una cosa No estoy solo Te tengo a ti Tengo a México Tengo a los señores Que para mí En mi vida Me habían cantado Ahora esos meñanitos Mira que bonito Es un gran detalle Jamás en mi vida Jamás Me habían dicho Mis hijos Papá Caite con la feria Y para la colegiatura Oye Yo creo que la reunión Con Carlos Lico La iniciaste Por lo menos Una semana atrás Porque para expresarte Una idea Tardó días ¿No? No Fue un ratito Nada más Pero para mí Es una Sabe Carlos Que también lo apreciamos Mucho Uy La mejor La mejor voz Quiero que sea Una voz Extraordinaria Ajá Él no quiere Estrabajarnos Digo Él Cada quien Tiene su vida ¿No? Sí Así es Pero Sigue siendo La voz Grandísima Y yo Claro Yo soy gente Que reparte Todo El El Momento Tan agradable De hablar contigo Hablar con los muchachos Gracias por sus mañanitas Y de veras Esto me da mucho gusto Me acuesto Y me duermo Con una gran satisfacción Que bueno Suena Un poquito Así como de payasada No No Es que yo llame Para que me den Las mañanitas No No Yo sé que no Además cuando tú Nos mencionaste Lo de tu cumpleaños Inmediatamente Pensamos en eso Vamos a dedicarle Las mañanitas 62 años Dígate nada más 45 de artista Ya 62 Ya no pago tenencia Ya nada más Voy por los puros Resellos Es como aquel señor Que fue Fue Ya sabes Arriola ¿Cómo se llama? Juan José Don Juan José Arriola Doctor Doctores Quisiera que me bajara A usted La potencia Sexual Si mire Los monos Es la potencia Sexual Hacer No nomás Es la mente Pues por eso Quiero que me la bajen Muy bien Hermano Que se vaya Muy bien Estoy aquí en México No estoy ahí en Tequiciapan Estoy escuchando Y Ojalá Estas personas Los muchachos Gracias Hijos Gracias Los quiero como si fueran míos Flavio ¿Eh? ¿No vino Cantinflas? Oiga Digo ¿Cómo no? Pues a Flavio Hay que cantar En las mañanitas En cierta forma Como quien dice Y estas son Y las que traigo También son Muchas gracias Flavio Un beso Un abrazo Que te vaya muy bien Perdón que yo mismo Me haya dado mi fiesta Pero Que bueno Que bueno Que te la hayas dado Y que nos hayas permitido Compartir este momento De felicidad Que te vaya muy bien Hay una cosa Que piensen en que Estamos empezando a vivir Lo que nos resta de vida Exactamente Gracias A ti también Flavio Adiós hermano Que te vaya muy bien Hasta luego Las dos de la mañana Con un minuto Vamos a las noticias Este es el Metropolitano Con Miguelito Velasco Coro ¿Por qué no nos envía Un correo electrónico? Nuestra dirección es Redam Arroba GRC Punto Com Punto MX Está usted En Distinto Amanecer Son las dos de la mañana Con nueve minutos En este Distinto Amanecer Hoy están Beto y Javier Con nosotros Mostrándonos Algunas de las joyas musicales De siempre Y sus composiciones Vamos a continuar Invitándolos a llamar A nuestros números telefónicos 52 59 06 21 11 39 Y 7364 Y larga distancia Sin costo 01800 711 1110 Ahora canta Beto Es el mismo autor De Emilio Ángel Hombre ¿Verdad? Se llama este Número Carta final Y postrera De Don Quijote A Dulcinea Vamos por la literatura Universal Entonces Adelante Beto Por favor Alguien dijo esta frase Que aún no entiendo Y la dijo con razón De cordura Que el amor Cuando pierde su locura Es que está por morir Hoy ya muriendo Hoy la muerte Es más que un presentimiento De este Alonso Quijano moribundo Que un buen día Se aventuró por el mundo A combatir Contra molinos de viento En tal trance final Con fuerza exclamó Que en lugar Del paraíso Y su gozo Yo quisiera De las tierras Del Toboso El recuerdo Fugaz De la que amo Gran asombro Provoque A quien vea Y en mi tumba Escribano Fiel anote Que a los ojos Amorosos De un Quijote Siempre es bella Y sin par Su dulcinea Fue la voz de Beto Hoy es aquí con Javier En Distinto Amanecer Gracias por sus llamados Telefónicos Don Adrián Martínez De El Tenayo En Tlanepantla Estado de México Los felicita Comenta que están Sensacionales La señorita García Este es un recado Para Don Oscar Olivares Recuerdan que nos pregunta Sobre las bodas De 70 años Nos dice La señorita García Es contadora pública Y nos llama De la Colonia Guerrero Que a los 70 años Las bodas Son de platino Son de platino Ajá Bueno pues aquí está Ya la respuesta Gracias a la señorita García Gracias también A la señora María Elena Que nos llamó De Guadalajara Jalisco Además Viene una información Que nos da mucho gusto Del sentimiento De la señorita García Sus invitados Cantan Tan bonito Ay que amable Muy bien Muy bien Eso les debe llenar De satisfacción Y de alegría La señorita Alejandra Señora perdón Alejandra Aragón Ortiz De la Colonia Alianza Popular En Coyoacán Los felicita también Y a Flavio Le envía un abrazo Y un beso Y pregunta Cuando lo veremos En la televisión Pues a ver Si Flavio Nos puede informar Aunque sea en privado Si tiene por allí Algún Algún llamado Para televisión Ya saben Que Flavio Pues anda Afortunadamente De un lado para otro Trabajando 45 años después ¿Verdad? Se le ve tan campante Como ese licor Que anuncian por ahí ¿Verdad? Tan campante Mi querido Flavio Muy bien Hoy está de fiesta Flavio Está cumpliendo años Las 2 de la mañana Con 13 minutos Vamos a presentarles Ahora una canción De Javier Con el mismo Entonces Tratando de analizar Así este Rápidamente Javier Tus canciones Esa de 24 horas Antes de morir Y este título Escúchanos Señor No sé Como que Me merece Pensar Que tienes una vida Espiritual Intensa Me encanta Lo espiritual No llevo Ninguna religión No profeso Ninguna religión Respeto todas Sin embargo Este Esto es algo Algo muy diferente A lo que es El título Escúchanos Señor Porque Se entiende Como si le hablara yo A Dios A ese supremo En el que todos creemos Sin embargo Me estoy Refiriendo a Mejor Le escuchamos Si Pero antes Permíteme un segundo Si Mejor si Para que ya Ya Este Definamos el concepto Que maneja En su temática Javier Pero miren Lo que acaba de llegar Un fax de nuestro querido El señor Hugo Plata El señor Plata Ay Don Hugo Eh Mira Famoso Genial Quiero decirle al público Con unas letras Grandes Así que abarcan Prácticamente Toda la superficie De la hoja Dice En el lado izquierdo Arriba Aparece En el horizonte El talento De dos artistas Dos puntos Se ve abajo De esto Una estrellita Muy sonrita Aprecian a ustedes Aquí Ajá Y Abajo Bueno déjenme Voy a ir Por posiciones ¿No? Beto Y Javier El primer rasgo De Beto Y de Javier Es una jota ¿Ven ustedes? Sí, sí La jota forma La B Y dice Beto La jota Forma La primera inicial Del nombre De Javier Y dice obviamente Javier Beto y Javier Abajo Se ve Lo que es un sol Con sus estrellos Luminosos E inmediatamente Después Yendo un poquito Más abajo De la hoja Dice En este distinto amanecer Adelante Que la estrella de Flavio Les dé mucha suerte Hugo Plata Ajá Entonces ya Ya leído de corrido Porque pues Y por segmentos Dice aparece en el horizonte El talento de dos artistas Beto y Javier En este distinto amanecer Adelante Que la estrella de Flavio Les dé mucha suerte Hugo Plata Se los entrego muchachos Porque es Un bonito reconocimiento De nuestro auditorio De este talento Del señor Hugo Plata Y además Con la alegría De tenerlos aquí En el programa Vamos a ver entonces A escuchar La canción de Javier Escúchanos Señor Tantos viajamos En el tren De los sueños Que hace escala En esos pueblos Pequeños Donde nuestro arte Pocos valorará En esos pueblos Tan llenos De fantasmas Cuantos se quedan Por sus desesperanzas De que allá arriba No los escucharán Escúchanos Oh señor De la radio Televisión De los discos O la actuación Seguro es que alguien Tiene el talento Ya deja los que papá En primera Los mando a viajar A los caritas Y a las que se dan Busquen los pueblos Seguro encontrarás Tantas vivencias Te ocurren En el viaje Triunfos De los fracasos De ese estén Equipaje No sé qué prenda Me siente hoy mejor Hoy a fulano Lo cambia la primera Conjuro al ángel De una casa disquera Poco talento Mucha disposición Escúchanos Oh señor De la radio Televisión De los discos O la actuación Seguro es que alguien Tiene el talento Pon freno A la invasión De la basura En la producción No más traseros En la función Ya no fabriques Estrellas de cartón Hoy a mangano Lo manda la tercera Porque no es tipo No puede hacer carrera Tanto talento Lo hizo rostro ser A su tanita Hoy le dan la novela Son diez palabras Que conforman su escena Por unas líneas Lo que tuvo que hacer Escúchanos oh señor De la radio Televisión De los discos O la actuación Seguro es que alguien Tiene el talento Escucha nuestro cantar Ahora que es tiempo Aún de empezar Cuantos no pueden Porque el tren se va O simplemente No quieres escuchar Mientras tanto Yo prosigo en el viaje No me ha cambiado Nadie aún de carruaje Pues si es con tranza Yo no le voy a entrar Tan diferentes somos los que viajamos Pero todos el mismo fin Enfocamos El llegar pronto Antes de anochecer Antes de anochecer Escúchanos oh señor De la radio Televisión De los discos O la actuación Seguro es que alguien Tiene el talento Pues es una canción también De muchas lecciones Exactamente Hablábamos hace un momento Hacia el comentario De como pues muchos artistas Basan su éxito En que son guapos O son lindas ¿Verdad? Y si me consta Ustedes mismos Queridos amigos Que han seguido El curso del programa Han escuchado aquí A muchos artistas Particularmente damas Que por no Aceptar ciertos requerimientos Van muy lentamente En su carrera No me estoy metiendo Con lo que no me importa Yo no soy nadie Para juzgar No puedo lanzar Una primera piedra Pero si hay casos De Mi vida profesional De casi 50 años Me ha permitido convivir Con escenas Muy difíciles No de entender Sino de De juzgar Ajá Y si hay muchas Estrellas de cartón Pues esto Lo hemos dicho Siempre Muchos artistas De desecho Que son producto De la publicidad Que no tienen talento Pero que los encumbramos Porque son guapitos Son muy lindas Las chicas Pero El talento Lo interior La esencia ¿En dónde ¿En dónde está? ¿Verdad? Esto yo Esta canción Es un Bueno Canción Si le podemos llamar Una canción Este cuento Es un Quiero que sea Un sentir De todos los que estamos En el trayecto En el viaje Como dicen En el tren De los sueños Porque esta carrera Es la carrera De los sueños Yo creo que para todos Soñamos con Pues no sé Con el dinero Con la fama Con un bienestar Con el aplauso Del público Quiero que sea un gemir De todos aquellos Que hemos tocado puertas Y tocado puertas Y no se nos han abierto Por X o por Z Algunos porque somos Morenitos Chaparritos Y feos Algunos porque Pues no quieren Aceptar las condiciones Que Pues que la La gente les pone Quiero que sea un gemir Un gemir Para todos aquellos Que Que están en esta situación Ahora se entiende El título de Escúchanos señor No estoy hablándole a Dios Estoy hablándole al Señor de los discos De la actuación De todos A los A los grandes magnates Y al decir magnates Pues sabemos a quien nos referimos No hay que decir nombres Las disqueras Denos la oportunidad Bueno si quieres Escúchenos Escúchenos Nada más No Si porque Pasa el tiempo Y se tocan puertas Y ni siquiera El tren se va Entreabren ¿Verdad? Si Perdón Y el tiempo sigue transcurriendo Y aquellas ilusiones Que tenía el artista Se vinieron abajo Y muchos Desgraciadamente Se frustran Pues son consecuencias Lógicas Por eso yo les digo Esta noche Queridos amigos Me gustaría Que llamaran al programa Aquí está precisamente Un grito De Dentro de una ironía Dentro de una ironía Que está manejando Javier Un grito de impotencia Esa esperanza Que parece desesperante Ajá Entonces vamos Vamos a escuchar A los muchachos Vamos a darle Su propio valor Y como yo he comentado Y como yo he comentado Muchas veces Ojalá Que las personas En el mundo del disco Particularmente Que se dedican A grabar Esas producciones Para hacerlas llegar Al mercado de consumo Se fijen en muchachos Como ellos Tienen deseos Tienen muchas ganas Pues no hay que cerrar Las puertas Pienso que un juicio Muy justo Sobre su labor Es lo que debe Pero vale ser Porque también Hay quienes Creen que son artistas Y la verdad No lo son Estamos rodeados En el medio de eso Desgraciadamente Pero a los auténticos A los genuinos Talentos Vamos a darles Nuestro apoyo Bueno Son las 2 con 23 minutos Como se ve el tiempo ¿Verdad? Este es distinto A amanecer De Radio Red Usted no se sintoniza En 1110 Amplitud Modulada Bueno a ver Beto Síguenos contando Un poco de tu historia Comenzaste de chico Ya en casa Te daba el piano La guitarra ¿Y en qué grupos estuviste? ¿Cómo ha transcurrido Tu vida artística? Pues empecé Bueno primero En grupos estudiantiles Luego empecé Mi primer Yo creo que gran contacto Con un artista Con alguien que yo vi En escenarios Con toda esa visión Del joven Son gente mágica Que respira magia Fue la señora Yolanda De Chutro Perla Negra Que por casualidad Su hijo Mario Iba con nosotros En la preparatoria Fue mi primer contacto Con ella Con el mundo De los tríos Ya Pues de De verlos en la tele De verlos en discos A tocarlos ¿No? O saludarlos Que me digan cuate Etcétera Este día para el día Se dio oportunidad De Tanto trabajar Como alternar Con mucha gente Me he tocado Me he tocado Por ejemplo Con el señor Patricio Con el señor Manuel Guido Que estuvimos El querido Manuel Guido Del grupo Dos que tres Ajá El último Yo creo que El mundo Ofrece tantas cosas Y tantas Variadas Que por qué Por qué Limitarme ¿No? Por ejemplo Yo me encuentro Con los boleros Que cosas tan maravillosas Yo conozco la trova yucateca No sé Entonces He cantado He querido cantar Un poquito de todo Y no excluir Nada ¿No? De canción tradicional Este Y lo que le llaman Trova Yo creo En esa división Que alguien hizo No recuerdo quién Que la música Solo se divide En buena música Y mala música No hay de que Que la música Al rock es buena O que la música Tropical es la buena Yo en todos lados Me he encontrado Manifestaciones En todos los géneros Hay que ser Digo Hay que abarcarlo Sin limitación Pero si en un determinado Caso ser selectivo Claro Con lo que más Te va ¿Verdad? El sentimiento Muy bien Bueno ya son las 2 con 26 Perdón Y esta canción Es de De Beto Ya por razones de tiempo Nos das un comentario después ¿Por qué le pusiste Bohemios? Y cuando la compusiste Y todo esto Perdón Yo creo que Tenemos tiempo ya Para ligarnos A nuestro avance Metropolitano Entonces aquí está Beto cantando De su propia inspiración Bohemios Cuando se apaga el sol Cuando sale la luna Surgen los hombres que son Sin suerte, sin fortuna Suelen hallarse en cafés Elaborando sueños Son esos seres que el mundo Les llama Bohemios Pasan las noches pensando Creando quimeras Consagran unos minutos A sus cocineras Máclareando diversos Haciendo castillos Tal vez se consumirán Como sus cigarrillos Caballeros Indicibles Úngeles 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 Antisociales Aficionados al vino Soy salva de las ciudades Si has pensado O poeta Solo unos tendrán La suerte De dibujar Su silueta Tras el umbral De la muerte 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 Tal vez se pasen la vida creando sonetos O música para tríos o para cuartetos Se quebrarán la cabeza haciendo melodías Y así jamás tus orejas se hallarán vacías Y el mundo canta sus cantos, dice sus sentencias Alguna vez se adjudica hasta sus experiencias Con su creación de mujer le pondrá en la cima Más no por eso les tienen mucha alta estima Caballeros indecibles, mujeres sanguíneos sociales Ambicionados al río Son salva de las ciudades Sospensa todo poeta Todos tendrán suerte Dibujar sus siluetas Hacen un gran padre Caballeros invisibles Y mujeres sanguíneos sociales Aficionados al río Son salva de las ciudades Sospensa todo poeta Solo unos tendrán la suerte Dibujar sus siluetas Tras el umbral De la muerte En este momento Usted está insinuado Representa Avance Metropolitano Muy buenos días Debido a las heladas Que se han registrado en el país 160 municipios oaxaqueños Han resultado afectados A ellos dos Son mis grandes amigos Un saludo a don Víctor A todo el equipo Muchas gracias Quiero hacer un paréntesis No somos amigos Edgar Somos hermanos Hermanos Somos hermanos Hay mucho cariño Hay tantas anécdotas Muy bien Bueno También tenemos un llamado De la señora Rebeca Preciado Ella nos habla de Coajimalpa La colonia Coajimalpa En Huixquilucan Estado de México Me dice Me encanta el dueto Que tiene usted de invitado hoy Las canciones que interpretan Hacen reflexionar a la gente Les deseo mucho éxito Gracias Don José Montaño Aguilar Don Pepe Que gusto saludarlo Él nos habla de Fuego Nuevo En Iztapalapa Saludos a todo el equipo Y a sus invitados La música es muy original Y agradable Aquí está ya la opinión Del auditorio Así que debe Claro Exactamente Muy bien Gracias por sus felicitaciones Para su servidor Don José Y vamos a continuar Les tengo un regalo editorial El día de hoy No sé Nos damos de tiempo ¿Qué? Hasta las cuatro Hasta las cuatro Sí Es conveniente leer Para que tengamos Un panorama más Más completo Cada vez De todo cuanto ocurre En el mundo Ya saben Ustedes hay diferentes Tipos de literatura Lo que vamos a ofrecerles Esta noche Es un libro De editorial Océano Que se llama A sangre y fuego Es de Manuel Echeverría Y para que ustedes Se den cuenta Del contenido Quiero leerles Lo siguiente Que aparece En la contrasolapa De este volumen A sangre y fuego Narra la vida De un vendedor De enciclopedias Que un día De buenas a primeras Y por un golpe De suerte Conoce A una anciana señora Quien por un malentendido Lo hace administrador De todos sus bienes Siempre y cuando Se comprometa A servirle En cuerpo y alma Mientras ella viva A partir de ahí Manuel Echeverría Desarrolla Una anécdota Cuya acción Se sitúa En un distrito federal Descrito y ambientado Con ejemplar minuciosidad Y en donde La vida del protagonista Nos lleva Hacia el tumultuoso Y tormentoso interior De diferentes trayectorias humanas En el que es una delicia Ver cómo va fluyendo La trama La frialdad Y premeditación Con la que actúan Los personajes Y el lenguaje Que utilizan A sangre y fuego Es una novela En suma Inteligente Ambiciosa Y rica Pero también provocativa Porque el lector No puede quedar Al margen De sus múltiples desafíos Quiere usted llevar a casa Esta novela Regalo de editorial Océano Y Distinto a Menecer Desde este momento Hasta las 4 de la mañana Usted puede marcar Nuestras líneas telefónicas Y como de costumbre Dejaremos A la suerte El nombre del ganador Estamos a sus órdenes En el 52-59-06-21-52-59-11-39 Y 52-59-73-64 Y a menos también De larga distancia Las personas que vivan Fuera de la Ciudad de México Y zona conurbada También pueden participar Lo de costumbre Simplemente rogarles Que designen Algún familiar o amigo Que viva en esta capital Para que nos permitan Acelerar la entrega De estos obsequios En el caso de hoy La novela De Manuel Echeverría A sangre y fuego Esperamos sus llamados Ahora cuéntanos algo De tu trayectoria artística Javier Ay caray Pues que le puedo contar A Manuel Mucho, mucho Desde hace 12 años Con la camiseta Del trío Balfiles de Oro Hemos trabajado juntos En el extranjero ¿Qué partes por ejemplo Han estado? En Japón En Japón Hemos ido para allá Seis veces a trabajar Bendito a Dios Con bastante aceptación De la gente Hemos trabajado En lugares muy bonitos Allá Actualmente nos estamos Presentando ¿Puedo decir? Por supuesto Que si ya después La factura vendrá Ya vendrá En el hotel Marquis Reforma ¿Qué días y qué hora? De lunes a sábado De 9 de la noche A 1 de la mañana Ajá Están presentando Alfiles de Oro Ahí estamos trabajando Y bueno pues Fuera del trío Pues Me he dedicado A escribir canciones A presentarlas En alguno que otro lugar Donde hay oportunidad La carrera de solista Es difícil No es nada fácil Sin embargo pues No perdemos la esperanza ¿No? De seguir No digo con esto El hecho de separarme Del grupo No, no, no Es mi camiseta De muchos años Por cierto Mando un saludo A mis compañeros Espero que me estén Escuchando Si no bueno Mi amor Este Tenemos ya muchos años Y bueno Pues ahorita Mi objetivo principal Es Pues llegar Pues a la puerta De alguna casa grabadora Ajá O que me escude Que alguien Me dé la oportunidad De presentarle mi material No esto No lo que estoy cantando Porque esto Nadie lo va a grabar Un productor me dijo Es muy interesante Muy bonito Pero no me sirve No me sirve Porque es algo Muy analítico O sea se ve Luego el signo De peso Exactamente Lo comercial Yo pienso que Si a Serrat Le hubieran dicho eso Pues no sé No porque me Comparo yo con Serrat En lo más mínimo No pero Estás manejando Una temática Paralela Parecida Similar Ahora yo también Pienso que El respetable Ya está También cansado De escuchar El mismo son sonete Siempre Cuando uno presenta Algo distinto Como lo que hace Beto Como lo que hace su servidor Gracias Uno El respetable Dice Caray esto Esto no suena A pan con lo mismo A decirle Las mismas cosas Pero de distinta forma Esto lo estás diciendo De otra forma Muy de ti Esto es Pues espero Que la gente Se identifique Con algo Con este pedazo De mi ser Que entrego En este micrófono En este momento Como ahora Como ahora Vamos a escuchar Precisamente Una canción De Javier Cantada por el mismo Su título es Soledad Le gusta a usted Estar a solas A veces Yo pienso Que es conveniente ¿Verdad? Inmersos en este Mundo Tan caótico Que no deja De moverse Preocupados Más bien Por lo material Que por otras cosas De alimento interior Creo que conviene Cada quien tome Para sí Lo que más Le pueda satisfacer Estar un momento Solo sin pensar ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Hacer amigos Ampliar mi campo De acción Señalarme metas Nada más Que somos muy curiosos Y lo digo en general Porque por ejemplo Cuando empieza un año Se hace uno Diez mil propósitos Y al fin de cuentas Si se realiza uno Es verdad Así somos Pero en común Así somos Bueno Vamos a hablar ahora Musicalmente De la soledad Soledad se llama La canción El propio autor Nos interpreta esta noche Javier Serrano Soledad Es obligado Al corazón Al corazón a olvidarte Es desnudarte Entre penumbras Cada tarde Mirar tu sombra Soledad Como se acuesta Porque ya no Porque ya no estás aquí Es comprobar Que cada noche Me visita tu fantasma Me visita tu fantasma Y me hace bromas Es desnudarte tu fantasma Robándome la calma Es darla Es darle al viento Lo que siento Lo que siento Por ti Soledad Es renegar de mi existencia cada instante, saberte ajena y sin embargo aferrarme a estar contigo, amor, una vez más. Es comprobar que cada noche me visita tu fantasma y me hace bromas robándome la calma para impedir que te aparte al fin de mí. Y comenzar un nuevo día, más triste y aburrido, andar camino sin tener un destino contarle al viento lo que siento aún por ti, soledad. Es renegar de mi existencia cada instante, saberte ajena y sin embargo aferrarme a estar contigo, amor, una vez más. Estar contigo, amor, una vez más. Oye, qué bonita canción, ¿verdad? Como dirían los muchachos de hoy, padrísima, ¿eh? Es bonita. ¿Y? Esta canción... Exactamente, sí. Sí. Perdón, dime, Javier. Bueno, como... solo como comentario. Ajá. Dicen que lo que uno declara con su boca es lo que ocurre, ¿no? Ajá. Yo siempre ando diciendo que esta me la va a grabar o Luis Miguel o Alejandro Fernández. Es pego. Fíjate que estaba pensando lo mismo que nuestro productor. Por Dios santo, no miento. Un paralelismo muy marcado con la inspiración de José Antonio Mentes, el autor cubano. Además, además, las inflexiones de tu voz me llevaron por ese recuerdo. Haz de cuenta que estaba ahí escuchando a José Antonio Mentes joven. Por favor, ¿qué me haces? No, no, no. Es que así lo percibí, así lo sentí. Y no solamente tu voz y tu entorno, sino la temática que manejas. Ajá. La forma como lo expresas, como lo cantas con diafanidad y con sentimiento. Ajá. No, no, es que es cierto. Yo digo, pues para que se caiga uno lo que tiene que expresar, ¿eh? Gracias, hermano. Y cada uno en su campo son muy valiosos y ambos lo son aún más. Eso es mucho, muy importante. Bueno, son las 2 con 49 minutos en ese distinto amanecer de Radio Red. Si usted nos acaba de sintonizar, quiero informarle que hoy están en el estudio Beto y Javier. Son dos jóvenes llenos de ilusiones que están esperando una oportunidad para que a través de las producciones discográficas podamos tenerlos en casa y escucharlos en el momento que se nos ocurra, que sintamos la necesidad de ser románticos o sintamos la urgencia de pensar, de sentir y de reflexionar. Y al mismo tiempo, como les digo al principio del programa, de vibrar, porque eso al fin de cuentas es lo que consiguen las emociones de autores, compositores e intérpretes. Gracias por acompañarnos. Les quiero recordar que estamos obsequiando el día de hoy de parte de Editorial Océano, como un obsequio también de Distinto Amanecer, esta novela de Manuel Echeverría que se llama A Sangre y Fuego. Si usted desea participar en este presente literario, llámenos, por favor, hasta las 4 de la mañana. Vamos a estar esperando sus reportes en nuestras líneas 52-59-06-21, 11-39-7364. Y de larga distancia, sin costo, sin cargo para usted, 0-1-800-711-1110. Ahora vamos a revisar un poquito las canciones de los grandes compositores, los que en un momento de su vida quizá no pensaron que iban a llegar tan lejos, ni que a pesar de su partida física se han quedado para siempre en nuestra esencia sentimental. Recientemente lamentamos la muerte de Alfredo El Güero Gil, el último sobreviviente del original trío Los Panchos. Y precisamente de Alfredo El Güero es esta canción que ahora escuchamos con Beto y Javier y que en su momento se convirtió en uno de los grandes éxitos de Los Tres Haces. La voz inolvidable de Juanito Neri, en la primera y el requinto. La segunda voz de Marco Antonio Muñiz y la tercera de nuestro querido amigo Héctor, que ahora sigue con este trío, con Los Tres Haces. Vamos pues a presentarles Mi Último Fracaso. Es mi destino vivir así, triste agonía vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Sé que aunque no hubiera llorado jamás podrás saber lo que sentí, que no te importa mi manera de vivir y te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí, en mi agonía de vivir lejos de ti. Llorando estoy, llorando estoy, tú serás mi último fracaso. No podré, no podré, no podré querer a nadie más. Ya te perdoné por qué, porque lograste hacer feliz mi corazón. Aunque no vuelvas a brindarme tu calor, Y tú jamás podrás saber lo que sentí, tú jamás podrás verlo. Tú jamás podrás verlo. Tú serás mi último fracaso No podré querer a nadie más Ya te perdoné porque lograste hacer muy feliz mi corazón Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor Tuyo es mi amor Tú mi amor Qué esperados y qué románticos están los muchachos Vete, cabrilla Y esos suspiros son de emoción y de gratitud Por el apoyo del auditorio Muchísimas gracias por acompañarnos Estamos despidiéndonos prácticamente el día de hoy de nuestros invitados Hemos afortunadamente tenido el tiempo suficiente Para presentarles 10 números en esas dos horas de transmisión Algunos de ellos canciones Tanto de Beto como de Javier Cantadas en solo, en solista Y también a dúo Les quiero agradecer